Muy buenas, familia. Bienvenidos de nuevo a No Entiendo Nada. Les traigo hoy cinco titulares. Cuatro noticias malas y una buena. ¡Comenzamos! Los test sanales llegan a España. Tranquilos, esa no es la buena. Galicia multará con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse o someterse a una PCR. Vamos, o te vacunas o te meto el palito. Aumenta el paro femenino en el planeta. Y adivinen qué país encabeza la lista de la Unión Europea. Un aplauso al ministerio que más da y a su querida menestra. Tope guay, tía. Podemos lanza su nuevo videoclip enfurruñado con los youtubers que se van a otro país, tachándoles de insolidarios. La canción dice cosas como que si se van, pues quién va a pagar las pensiones. Vamos, que quién les va a pagar la fiestecita. Y ahora, la buena noticia. Ana María Polo, conocida mundialmente por ser la presentadora del programa Caso Cerrado de la televisión estadounidense Telemundo. Le da un repaso maravilloso a una chica que iba al programa con cursilerías de estas del siglo XXI. Dentro vídeo y hasta la semana que viene, familia. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!